Si la conga a mi me llama Con su ritmo contagioso Yo me pongo bien sabroso y me voy pa' ya Yo me voy pa' ya ¿Quién me llamó? Yo ¿Quién dijo yo? Yo ¿Quién me llamó? Yo ¿Quién dijo yo? Yo Si la conga a mi me llama yo voy pa' ya Si la conga a mi me llama yo voy pa' ya Con mi toga de los hoyos yo voy a arrollar Si la conga a mi me llama yo voy pa' ya Arrollando, vacilando Si la conga a mi me llama yo voy pa' ya Uno, dos y tres, arrollando que chévere Si la conga a mi me llama yo voy pa' ya Yo me voy pa' ya Yo me voy pa' ya Yo me voy pa' ya Si la conga a mi me llama yo voy pa' ya No me empujes, que yo quiero arrollar, que yo quiero arrollar No me empujes, que yo quiero arrollar, que yo no quiero problema, échate pa' ya Ey, que no me empujes, que yo quiero arrollar, que yo no quiero arrollar Que yo quiero arrullar Conca, si me piden coca Conca, conca le voy a dar En San Pedrito, conca le voy a dar En Mexiquito, conca le voy a dar Allá en los hoyos, conca le voy a dar Bajando a Troncha, conca le voy a dar Palo Cagrejito, conca le voy a dar Oye, y me fui Arrollando Arrollando Oye, tu quieres Allá en los hoyos, conca le voy a dar En San Pedrito, conca le voy a dar